Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Un segundo, me voy a conectar acá. No, otro es. Ay, yo no le he dado a transmitir en Facebook con razón. ¿Cómo van? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Un segundito que no había puesto la transmisión en Facebook. Y hasta ahora la voy a poner por acá. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Marlon, bienvenido. David, muy buenas noches. Yuri, ¿cómo vamos? Denise, buenas noches. Kevin, ¿qué tal todo? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Un segundito. Ya ya inicio en Facebook. Es que no me aparecía. Yo sí dije, pero ¿por qué no me aparece? Un segundo, entro desde el celular, porque lo mismo de los comentarios. Esto, debajo del volumen a esto. Perfecto. Espero estén muy, muy bien. Hoy tendremos un webinar. Como habíamos dicho, Luis nos pidió un webinar sorpresa. ¿Listo? ¿Listo? Entonces hoy vamos a tener un webinar muy especial, ¿vale? Muy especial. Donde vamos a hablar de cómo refugiarse. ¿Listo? Como más allá de especular, también hay que hacer hedging, hay que hacer cobertura. Hola. Un saludo acá para Mauricio. Kevin nos dice, ¿quiero tener una mentoría? Pues acá las tienes todos los días, Kevin. ¿Vale? Por acá un saludo a Luis. Juanda, ¿qué más? ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido, Martín. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bienvenidos a todos. Espero estén muy bien. Hoy tendremos una clase de cómo diversificar la inversión en commodities agrícolas. ¿Vale? Yo creo que muchos de ustedes de pronto no les gusta o puede que no les guste por varios motivos. Puede que no los conozcan o puede que la verdad simplemente tengan un mal concepto. Pero créanme que son activos muy importantes dentro de la negociación de mercados CFDs y, por supuesto, mucho más importantes de mercados futuros. Y son activos donde se puede refugiar uno muy bien cuando las cosas empiezan a ir mal. Sabemos que los índices bursátiles están en máximos históricos y que esto puede desencadenar pues en una caída o en una fuerte corrección. Y nosotros pues tenemos que tener alternativas de inversión en caso de eso pase o alternativas de cobertura. Así como el oro es una moneda de refugio, pues entonces así existen los commodities agrícolas. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Precisamente tú fuiste el que dijo que querías una clase sorpresa. Pues aquí está la clase sorpresa, cómo diversificar la inversión en commodities agrícolas. ¿Vale? Entonces, bien, vamos a dar unos minutos mientras se va uniendo la gente. ¿Listo? Para que cuando empecemos esté la mayor cantidad de gente posible. Mientras tanto, los escucho, los saludo. Entonces, ¿de dónde nos visitan? A ver, vamos a ver. Ya tengo por acá el chat. Hola Jessica, bienvenida. Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Listo, ya estamos acá. El chat en Zoom y el chat en Facebook. De qué partes me han saludado de España, me han saludado de Perú, me han saludado de Guatemala, claramente los colombianos, Venezuela, México, Chile, Argentina, Estados Unidos, también mucha gente. Buenas noches Sebastián, un gusto escucharles después de tantos días ausente. Eber, qué bueno tenerte por acá de vuelta. Desde Ecuador, claro que sí. Desde Ecuador también. Desde New Jersey, Luis. Luis, desde New Jersey. Sí, Mauricio, por supuesto, de Costa Rica. Ecuador, qué bueno. Qué bueno de verdad uno conectarse en esta época de pandemia y recibir tantos saludos de lugares tan bonitos. Algunos los conozco. Conozco Ecuador. Conozco, bueno, New Jersey. No he estado en Nueva York. He estado en Estados Unidos, pero no en Nueva York. He estado en Perú. He estado en Chile. Me encanta Chile, me encanta. Qué país tan bonito. Perú también, hermoso. México, bueno, es que México, sí, ya México lindo es otra cosa. Es una, me encanta. Yo creo que amo, amo tu, amo tu país, Kevin. La verdad no pensé que me fuera a gustar tanto el DF y créeme que me encantó. El Salvador, Luis. Me encantaría conocerlo, me han dicho que es hermoso, me encantaría. Mis próximos planes seguramente serán a El Salvador, Lima, Perú. Hermoso, hermoso Lima. Hola, Mila, ¿cómo estás, Hendrix? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo? Y Costa Rica. Yo, Costa Rica, creo que conozco una isla pequeñita. Era una isla muy pequeñita, hermosa la isla, no me acuerdo ni cómo se llama en este momento, muy pequeño. Pero, pues, por supuesto, quisiera conocer San José y que, bueno, claro que sí te escribiré, Mauricio, cuando vaya y diré, allá nos vemos. ¿Listo? Pura vida. Bien, vale, listo. Entonces, creo que ya se está, ya estamos con una transmisión. Vamos entonces, como siempre, con el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general, ¿vale? Sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a subir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Por acá nos dice Kevin, aquí estás tu casa, amigo. Qué bueno, qué bueno que me digas eso, Kevin, porque me encantaría pasármela allá. La verdad que México sí, me encanta. Me encanta Cancún, me encanta Playa del Carmen, me encanta el DF, me encanta todo. Todo nos queda cerca. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos. Créanme que si algún día, algún día no, sí, voy a ir algún día, les doy su llamada y me hacen un tour por los mejores monumentos o los mejores sitios. ¿Listo? Entonces, empecemos por acá. Hola, Jessy, buenas noches. Listo, ¿cuál es el propósito del webinar? Yo sé, pues, de antemano, sé que TICMIL no maneja commodities agrícolas, ¿vale? Yo creo que tal vez estarán pensando meterlos en su portafolio. Los commodities, pues, ¿por qué no los manejan? Porque finalmente los CFDs, a ver, los commodities tienen un horario de bolsa distinto al de las monedas, los metales y los índices bursátiles. Un índice bursátil cotiza 24 horas porque el futuro así lo hace, ¿vale? Si ustedes negocian, por ejemplo, el futuro del Standard & Poor's, ¿listo? El contrato futuro, el contrato micro, bueno, el contrato estandarizado, ustedes lo pueden negociar 24 a 5, ¿listo? La cotización del futuro negocia, sí. Distinto es si ustedes negocian ya sea el ETF o negocian la opción sobre el ETF del Standard & Poor's, que es el famoso SPY. En ese sentido, sí tienen que negociarlo en su horario de bolsa. Entonces, las materias primas y sobre todo, pues, los commodities agrícolas también tienen un horario distinto. El horario varía, ellos tienen un cierre a las 2 de la tarde y vuelven a abrir, creo que a eso de las 7 de la noche. Yo hablo siempre hora Colombia. Entonces, eso genera muchos gaps intradía y esos gaps generalmente, pues, hacen que el spread incremente bastante y por eso muchos brokers como TICMIL, pues, deciden no contar con ellos, no introducirlos dentro de su portafolio de productos, ¿vale? Dentro de su Market Watch, precisamente porque, pues, TICMIL se caracteriza por ser un broker de bajo spread y, pues, tener commodities agrícolas, la verdad, es costoso, ¿vale? Yo alguna vez estuve en un broker de CFS que tenía todos. Tenía todos los que uno puede encontrar en el mercado de futuros. Como les he dicho, yo sí he negociado estos productos. No es que uno, mejor dicho, no conozca una persona que me diga, es que yo solamente me especializo en negociar commodities agrícolas. He conocido gente que, por ejemplo, se especializa en negociar, no sé, como energéticos, como lo son el petróleo crudo, WTI o el Brent. Pero, pues, bueno, estos son unos increíbles productos porque tienen algo muy, muy interesante. Cuando el mercado presenta correlación, es decir, todos sabemos que si el dólar está subiendo, probablemente los índices bursátiles estén cayendo y al revés, que si el oro sube, lo otro cae, porque todo tiene una correlación. Los productos que menos correlación tienen en el mercado son los commodities agrícolas. Entonces, cuando hay una crisis, uno siempre busca el oro, ¿vale? Porque uno dice, listo, el oro es una moneda de refugio, pero no se da cuenta que también existen estos instrumentos de inversión, ¿vale? Donde realmente, realmente, uno puede, es bastante significativo invertir. Hola, David, ¿cómo estás? El oro me está tratando como el ex. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El oro subió muy bonito. Yo lo negocié, no en Forex. No, no pude negociarlo en Forex, pero sí compré una opción del ETF. Llegó al 100%, no mucho problema. Hola, Gen, bienvenido. Gracias por ese saludo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Listo. Dicho esto, entonces vamos a analizar. Yo acá en Investing voy a poner, voy a poner, ya no me acuerdo cómo es que se pone. Ya está haciendo el video. Cómo poner, y casi se me cae el celular. Casi que se me cae el celular. En un segundito yo me acuerdo cómo poner las múltiples ventanas. Acá está. Listo. Vamos a poner unas tres ventanas. De... A ver, puede ser de esta forma. No, mejor preferiría de esta forma. Listo. Y vamos a poner una temporalidad de acá. Vamos a partir desde el marco semanal. ¿Vale? No nos vamos hasta el mensual. Vamos a poner un marco diario y vamos a poner un marco de cuatro horas. ¿Vale? Esto con el fin, pues ya saben que a mí me encanta el análisis fractal. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de dar una predicción. ¿Vale? De estos commodities. Recordemos que los agrícolas tienen una diferencia fundamental. Y es que a estos bienes, a estos activos, los afecta bastante la estacionalidad. No es la misma estacionalidad en la oferta que en la demanda. Es decir, las cosechas de estos productos tienen ciertos periodos específicos. Entonces, además de análisis técnico, ¿vale? Además de análisis técnico, tenemos que también agregarle, digamos, un poco de conocimiento específico. A mí me estopió en 1906 y el oro y tocó volver a tomar el largo hasta 1950. Yo creo que ahora sí estamos en el cista del oro. A ver si me gusta bastante por lo que hizo. ¿Listo? Ahora lo miramos. Pero está interesante. Listo. ¿Qué tenemos entonces? Fíjense que estamos viendo el ZC, ¿vale? US Computers. Listo. Creo que este es el contrato que vence en septiembre. Listo. Estamos viendo la gráfica en semanal. ¿Qué hace un analista técnico? Pues sencillamente yo, miren, miren que el analista técnico no requiere tantos indicadores, ni siquiera requiere un solo indicador para tratar, digamos, de identificar la tendencia. Yo a simple ojo digo, tendencia del activo es bajista, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los picos, todos los máximos que hace son más bajos que los anteriores. Entonces, digamos que acá la cotización llegó a 458 dólares el maíz. Estamos viendo el maíz. Este se mide, el trigo es en Buscellis. No me acuerdo. Yo antes era muy bueno para eso. Este no me acuerdo como decía. Alguien sabe. Por favor, que me comente. Porque el trigo es en Buscellis. Y este ya ni me acuerdo. Bayro, muy buena pregunta. ¿Dónde se pueden encontrar los fundamentales? Entonces, ahí sí lo que te toca hacer, digamos que fundamental es que afecten directamente a esto. Casi ninguno. A menos de que, por ejemplo, se hable de que, no sé, la cosecha de trigo para junio. Yo tampoco estoy muy, no sé exactamente las fechas en las que se da la cosecha. Ahora estamos viendo, claro, fíjense que aquí estamos viendo el maíz de Estados Unidos, ¿listo? U.S. corn, ¿listo? Entonces, ¿para qué? Para que tengamos en cuenta esto. Hay que analizarlo directo. En los portales de noticias, como por ejemplo, Finvis, tú puedes encontrar una sección de agrícolas, ¿vale? Y en esa sección van apareciendo, digamos, las noticias que pueden afectar. Como digo, no son bastantes. Simplemente cuando hay una variación muy fuerte. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, entonces, fíjense que tenemos. Tenemos una tendencia bajista, ¿vale? Podemos verla muy bien representada en el marco semanal. Si uno empieza a trazar soportes y demás, pues se va a dar cuenta que el activo, aquí, por ejemplo, presentó un doble piso y está rebotando muy fuerte al alza. ¿Listo? El maíz, en este caso, está rebotando de manera alcista. O sea, sabemos que el marco más importante para cualquier negociador intradía, ¿vale? O incluso es el marco diario. Y fíjense los gaps de los que les hablo. Y en esos huecos de mercado son completamente normales por el horario de cierre. ¿Listo? Ni sin, en ningún instrumento, ¿vale? Bajo ningún instrumento ustedes podrán negociar sin gaps estos activos. Porque el cierre se da siempre. Por ejemplo, si yo negocio un CFDL Standard & Poor's, pues me puedo evitar el gap que se me da, por ejemplo, si negocio el ETF. En este caso, no se puede. ¿Listo? Fíjense entonces cómo aquí se presentan entonces estos fuertes gaps. Pero, estos, a mí una vez un gap de estos me ayudó en el frijol de soya, porque yo me fui corto y me agarró un gap bajista hermoso. Entonces, en el marco diario, ¿qué tenemos? Fíjense que el análisis técnico acá varía mucho, porque ya acá el tema cambia bastante por la mano de volatilidad que tenemos. Número uno, lo que tenemos que hacer entonces es, pues, trazarle soportes y resistencias. Y fíjense que el activo, la próxima resistencia a la que se va a enfrentar tal vez sea este pico. ¿Listo? Un segundito, ponemos esto de un color negro y un grosor por acá. ¿Listo? ¿Listo por qué activo así? ¿Por qué se pasó acá también? Ajá, qué chistoso se pasó acá. Y allá no. No sé qué pasó ahí. Bueno, este pico, seguramente, fíjense cómo la zona, me marca una zona de resistencia. ¿Listo? Cuando invierto en corn es solo de Estados Unidos o de todo el marco. No, aquí estás invirtiendo únicamente en Estados Unidos. ¿Listo? Los futuros son los pertenecientes a la CME, al CME Group, Chicago Mercantile Exchange. Entonces, solamente estás en US Core. Muy buena aclaración, Luis. Esos gaps se dan porque tienen un, David, porque tienen un horario de cierre. ¿Vale? Cierra. Entonces, de 2 a 7 está quieto. Y como fluctúa el activo en ese momento, pero el mercado está cerrado, se dan esos huecos de mercado. Listo. ¿Qué podemos ver? Pues el activo lleva varios días al alza. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, una cola de piso nos sirve como un patrón técnico. Fíjense que desde que los activos sean líquidos, el concepto de liquidez significa que se negocie, pues nosotros podemos contar con aquellos patrones. El activo empieza a subir, ¿vale? Marca, digamos, acá una fuerte subida. Hace una corrección parcial y en esa corrección marca una hermosa cola de piso o vela martillo en el marco diario. Sabemos que la vela martillo lo que nos indica es un posible rebote alcista, la finalización de la corrección y el posible rebote alcista. Pues esa cola de piso lo marcó muy, muy bien. ¿Y qué hizo? Superar el máximo que tenía, ¿vale? Esto se volvió entonces un, esto es un HL y va a ser un máximo mayor, un alto más alto que el anterior. Si yo me voy a cuatro horas, me puedo dar cuenta, y fíjense, creo que aquí en este ejemplo me encanta porque quiero que ustedes vean esto. Antes de que el activo subiera, teníamos una inconformidad. Una cola de piso en el marco diario que me marca un posible movimiento alcista, pero tenemos también un hombro, cabeza, bueno, es que aquí también, aquí faltó el hombro derecho, pero tenemos un posible patrón de reversión. ¿A cuál de los dos le hago caso? Al marco mayor, porque el marco diario es mucho más importante que el marco de cuatro horas. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan estas, digamos, estas incongruencias en lo que está pasando, ustedes fíjense, fíjense siempre, por favor, fíjense en lo que esté haciendo el marco diario y préstenle atención a eso, porque si yo digo, ah, no, es que acá hay un hombro, cabeza, hombro, entonces yo hubiera comprado acá, por ejemplo, en esta ruptura, e inmediatamente, pues, stop loss, y fíjense que si hubiera hecho, si hubiera hecho caso a la cola de piso, pues me hubiera ganado una negociación hermosa. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. Si cierra con un gap al alza, ¿puede después abrir y continuar la tendencia al alza? Así es, completamente, Jessica. Mira que acá, por ejemplo, cerró con gap al alza. Y generalmente, después de un gap al cista, el activo sigue, continúa con su subida. ¿Listo? Muy, muy, muy bonita esta cola de piso, como marca el final. Por supuesto, entonces, vamos a ver cómo se hubiera podido tomar esta negociación. En el marco de cuatro horas, entonces, ya vimos que teníamos este fuerte hombro, cabeza, hombro, una zona de soporte que se genera, ¿listo? Si yo le hago caso al número de cabeza, hombro, pues me voy a vender. Pero como yo no estoy haciéndole caso al número de cabeza, hombro, entonces me voy al marco de una hora, ¿listo? Aquí lo que les recomiendo yo a ustedes, por ejemplo, en los commodities agrícolas, si es que lo que quieren negociar, casi no se dan esas correcciones en precio. Aquí se dan mucho más las formaciones en P o los bullflags, los banderines. Entonces, fíjense, por ejemplo, que aquí tuvimos una oportunidad de entrar en este banderín al sista, ¿vale? Antes de que se diera el gap. ¿Cómo hubiera sido la entrada? La entrada por acá, ¿vale? Vamos a tratar de dibujar esto. Entonces, habría sido exactamente por acá la entrada, un stop loss en esta zona, ¿vale? Y esto se hubiera desarrollado. Gap al sista, por supuesto, esto me cuenta como si fuera otra vela. Y habríamos tenido una excelente relación riesgo-beneficio, ¿vale? Simplemente, pues, entonces, siguiendo un patrón del marco diario. Por supuesto, sabemos que estamos ante una tendencia bajista, pero también sabemos, interpretamos, que el marco diario estaba haciendo esta corrección. ¿Qué puede seguir pasando con el maíz? ¿Vale? Fíjense algo muy importante. Le queda espacio de subida en el marco diario. No tiene resistencias cercanas que lo vayan a obligar a detenerse. Entonces, probablemente siga. Sin embargo, si yo le pongo una media móvil de 200 a esto, ya nomás por ver la verticalidad que tiene, inmediatamente, ni siquiera la tengo que poner. Ya sé que yo ya no voy a, no, yo ya sé que está sobrecomprado. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer cuando un activo está sobrecomprado? ¿Qué hago cuando un activo está, y ni siquiera esté sobrecomprado o no? Fíjense de la extensión en velas que tiene. Pues necesito entonces que me dé una corrección en tiempo o en precio para volver a entrar en la negociación alcista. ¿Qué sería espectacular? Pues que en el marco diario, el activo corrija algo similar a lo que hizo en este primer pivot. ¿Vale? Que haga un segundo pivot. Y en ese segundo pivot, ojalá lo hiciera con una cola de piso, no sabemos, no necesariamente tiene que ser todo con cola de piso, pero que nos marque, podemos entonces volver a buscar un espacio alcista. Claro, muchas veces yo me preguntaba, yo creo que ustedes también pueden que se lo pregunten, Sebastián, bueno, aquí el gap fue alcista y si yo hubiera hecho una compra me beneficia. ¿Qué pasa si el gap es bajista y yo estoy dentro de la negociación? Pues muy buena pregunta. A mí, afortunadamente nunca me ha pasado esto, al menos en el mercado de, en el mercado de lo que es CFS o Forex. ¿Vale? Ni en divisas, ni en CFS. Me ha pasado nunca. Pero, lo que pasaría, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en el marco de una hora. Digamos entonces que yo aquí le hice caso al hombro, cabeza, hombro. Bueno, es que aquí no hubiera contado, pero... No sé, digamos que yo por algún motivo, no hay un motivo técnico, pero digamos que sí. Entonces, yo vendí en corto acá, o puse una, puse una sell limit. Listo. Y le puse un stop loss por acá. ¿Vale? Yo dije, listo, va a vender porque esto mañana va a ser un gap. Bueno, en el, en el laps. Eso significa que cuando abra el activo, muchas, muchas plataformas lo que hacen es cerrarlo inmediatamente. ¿Vale? Entonces, aquí se me brinca stop, se me corre unos puntos, y yo pierdo la diferencia entre donde estaba mi stop loss y donde abre. Ojo, cuando abre, el activo tiene spread. Generalmente en la apertura, y sobre todo si estamos hablando de, de commodities agrícolas, el activo tiene spread. Es decir, que perdemos no solo la diferencia del stop y el punto donde abre, sino también la diferencia que haya en ese momento en la línea ASK, es decir, en el spread que haya. ¿Listo? Es muy importante. Digamos que eso es lo, es lo, es lo, es lo, es lo peligroso, lo que a mí me asustaba antes de entrar al mundo de la bolsa. Yo decía, pero Dios mío, es que si a mí se me saltó un stop loss, y es muy grande. ¿Qué hago? Pues, claro, esto no es mucha diferencia, a menos de que uno invierta, pues, siempre con una inversión muy grande no va a ser mucho la diferencia. Pero, por supuesto, sí hay que tener que es un riesgo de mercado que ocurre, y que puede pasar no solamente si una activación gap, puede pasar simplemente porque el precio del activo se movió muy rápido y no había suficiente liquidez en ese momento. ¿Vale? Pero, bueno, si son simplemente riesgos de mercado, pues, así, así son, así es el mercado financiero, y hay que entenderlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué puedo esperar para el maíz? ¿Listo? Fíjense, entonces, vamos a mirar el marco semanal del maíz, esta línea que la puse fue por, en el marco diario, entonces, eso estamos viendo acá. A ver, bueno, importante, zona que rompió, por acá, este fuerte piso, y la verdad, ¿qué espero del maíz? Que continúe con esa fuerte, es una tendencia bajista, pero tiene una fuerte corrección, un fuerte impulso, que podría llevarlo, por ejemplo, en los próximos meses, a los 384 dólares, por ejemplo. Sería muy interesante, en el marco diario, esos gaps y la fortaleza que tiene, se ven muy bien. Ahora, fíjense que aquí hay un, hay una, hay un patrón, un doble. Tenemos una cola de piso por acá, y tenemos una doble cola de piso por acá. Bien, un poco más arriba. Ustedes dirán, Sebastián, entonces, aquí también tenemos un excelente patrón, porque esta vela se parece mucho a esta. Claro, pero fíjense que esta vela se dio, número uno, en un retroceso. Y número dos, no había tanta sobrecompra en el activo. Es más, no había ni siquiera sobrecompra. Esta vela ya se da con un poco más de sobrecompra, por lo que se hace menos creíble. No significa que se vuelva inservible, pero se hace mucho menos creíble. Sin embargo, si el activo da una corrección, ya sea de mínimo mayor o de una formación banderina alcista, esto podría entonces volver a darnos una oportunidad de entrar. Ah, ok. Para scalping, bueno, scalping en los agrícolas, difícil, David. Porque con los gaps te podría afectar bastante. Estos commodities son mucho más para swing, ¿vale? Los invierten en ellos, los inversores tipo swing, incluso también los entraría, pero los scalping duro. Pero si igual quieres, pues yo te recomendaría acá diario, acá puede ser cuatro horas. Listo. Pues aquí tenemos un template triple. Yo pondría entonces, vamos a poner un template cuátruple. Cuátruple. ¿Qué no puede ser cuátruple acá? Sin crosshair no chart? No, no, no. No sé por qué solamente me muestra tres, tres, tres. Bueno, acá, ya cuatro. Listo. Entonces, sería diario H4. Aquí está en H4 ya, ¿no? H4. H1. Listo. Y acá, el marco que hagas scalping. Si es 5 o 15 minutos. Listo. Por ejemplo, a ver, acá en este marco, esto se ve muy bien. Bueno, lo que es que un scalping, fíjense eso. Fíjense la mano. Fíjense lo difícil que es hacer scalping en un activo como este. Entonces, es mucho más, digamos, interesante interpretar estos activos. Y si uno los quiere utilizar para cubrirse, porque no es solamente negociar agrícolas, es un método de cobertura cuando yo tengo muchas posiciones, pues lo mejor es tratar de hacerlo a manera de scalp. ¿Listo? Segundito. Ponemos el doble. ¿Listo? No, era el triple, el triple. Oye, ahora, ¿por qué se me está perdiendo esto? Era este. Listo. ¿Vale? Por acá nos dice, Master, pienso, pienso de que ese tipo de activos como operar en fundamentales como BIC y un poco a largo plazo. Así es. Más para largo plazo. Claro que sí, José. Bienvenido. ¿Cómo estás? No te preocupes, estás a tiempo para ver. Este es entonces el maíz de Estados Unidos. ¿Listo? No es el maíz entonces que se produce a nivel mundial. No es únicamente el que se cultiva en Estados Unidos. ¿Vale? Y a donde acuden los coberturistas que van a la CME, la Chicago Mercantile Exchange. ¿Listo? Vamos a ver uno que a mí me gusta mucho. Este sí lo he operado bastante, el maíz casi no. Vamos a ver el frijol de soya. Soy bean. Vamos a ver si me aparece por acá. Porque investing cuando estoy acá, sí, acá está. Entonces, fíjense que es lo mismo. Estamos negociando ZS, el de US. ¿Listo? Entonces, no es que, ah, es que por allá en la soya también sea en Rusia. Entonces, hubo una noticia que afectó la estacionalidad. Eso no nos importa en lo más mínimo. ¿Listo? El maíz. Ahí, ahí, bueno, ahí está la cotización. El tema es que no me acuerdo en el maíz. Es que no me acuerdo en el maíz. No me acuerdo cuáles son las unidades del maíz. No sé si es que las confundo con las del trigo. El trigo son bushelis. No sé si las del maíz son así. Pero hay que buscar la unidad, ¿vale? Y la representación, ¿no? Si, por ejemplo, en el oro son onzas, ¿sí? En el petróleo son barriles. Entonces, hay que entender esa unidad. Hola, Jaime. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Listo? Voy a quitar por acá esta publicidad. ¿Listo? Vamos a agrandar este gráfico. Este es un activo que yo sí he negociado y que me gusta bastante. ¿Listo? Entonces, quiero ponerlo, traerlo a colación. Se ve muy interesante. Fíjense que ya que esto esté subiendo, con los índices alcistas, pues puede estar mostrando algo. Algo puede estar mostrando esto. ¿Listo? ¿Qué tenemos por acá? Entonces, vamos a poner esto en una temporalidad semanal. Vamos a ver la soya. ¡Wow! ¿Qué recuperación? Miren, marca aquí cola de piso de finalización e inmediatamente va para arriba. Diario. Claro, entonces, mira, muy buena pregunta. ¿Cómo afectaría la tormenta al maíz? Muy buena pregunta. Los productores de maíz, bien, la gente que cultiva, ellos no especulan como nosotros. Ellos simplemente se cubren, hacen un hedging. Como hay tormentas que afectan los cultivos. Ellos pactan unos precios definidos con la bolsa. Cosa que si aún hay una tormenta y se daña la mitad de su cosecha, con la otra mitad ellos generan un precio que al menos le cubra sus costos de producción. Esos son los coberturistas. La bolsa de valores nació para los coberturistas. La verdad es que llegamos los especuladores, como lo veíamos en psicología del mercado bursátil en Holanda, con el mercado del arroz. ¿Qué empezamos a hacer? Dijimos, ah, venga, yo quiero, esto va para arriba, entonces yo quiero simplemente, no quiero comprarlo en físico, sino quiero comprar un contrato y especular. ¿Listo? Pero entonces cuando afecta eso, por supuesto, pues el precio del maíz tiende a caer. Cuando hay, por ejemplo, una tormenta o una plaga. Por ejemplo, cuando dijeron que la plaga de langostas, que nunca hablaron de eso más, que las polillas egipcias. Y bueno, un poco de cosas que nunca volvieron a nombrar, como era el avispón asesino, que nunca más fue tema de conversación, sino simplemente para infundir miedo. Bueno, esto claramente, desde semanal ya se puede ver la fuerte tendencia alcista que tiene este activo. Fíjense en diario cómo hace algo muy similar al maíz, pero con la diferencia de que no marco una cola de piso, vale un mínimo más alto que la anterior. Muy, pero muy, muy, muy alcista. Está este frijol de soya, o también se le llama frijol de soya. En México le dicen es frijol, nosotros le decimos frijol, contiendenla ahí. Muy, pero muy alcista, por supuesto. ¿Qué es lo que nos está mostrando el alza de este producto? Y vamos a tratar de marcarle una niña. Bueno, pues nos está mostrando que también hay inversionistas que están un poco preocupados porque es que ya la economía lleva bastante tiempo al alza. Y por supuesto, cuando los commodities empiezan a subir, así como el oro, voy a poner un grosor por acá, así como el oro, pues entonces lo que nos muestra claramente es que esa subida de mercado puede también estar entrando en una fase de pánico que hará, pues probablemente, esto simplemente es una hipótesis que tenemos, o que tengo más bien, hará que el mercado en cualquier momento presente una fuerte caída o una fuerte corrección bajista, ¿listo? Le queda un espacio, la soya, el frijol de soya está cotizando, oigan, bueno, esto creo que me imagino que será por kilos, 925 con 38, diría yo, no estoy muy seguro, si es el kilo, de frijol de soya, ¿listo? Y le queda espacio de subida hasta el 938 en el marco diario. ¿Cómo entonces efectuar una negociación? Esta aquí se hace mucho más simple, porque el activo no está tan extendido como el otro. Como no está tan extendido, cualquier corrección parcial, y fíjense que este activo, por ejemplo, tampoco presenta muchos gaps, eso también es muy interesante. Un activo que presente menos gaps, pues puede funcionar mucho más para una estrategia de negociación, entraría más que subida, que presente la corrección, y por ejemplo, ir a comprar cuando llegue al 917 con el 50, al 915, ¿listo? Tomar eso como una zona de soporte e inmediatamente irnos a negociarlo al alza, ¿vale? Para que tengamos muy en cuenta. Entonces, fíjense que ya hemos visto maíz y frijol de soya, y ambos están muy ansistas. Esto puede entonces estarnos representando que los inversores también están cubriéndose. Un inversor inteligente no solamente compra cuando la economía está bien, ¿vale? Él sigue comprando, no importa. Él sigue invirtiendo en el Standard & Poor's, en acciones de Apple, en acciones de Starbucks, bueno, lo que sea. Simplemente que también refugia esa inversión o la cubre, pues, con este tipo de instrumentos que no sufren la volatilidad de mercado cuando hay, por ejemplo, una recesión. Si mañana ocurriera una catástrofe en el mundo, el precio de la soya probablemente no se vaya al piso. Es más, probablemente ni se había afectado. Como si, por ejemplo, podría haberse afectado el precio de los índices, o el precio de las monedas, o incluso el precio, por ejemplo, de energéticos como el petróleo. ¿Listo? Otro que, bueno, finalmente vamos a vernos los futuros de trigo. Vamos a vernos los futuros de trigo que también son interesantes. ¿Listo? US with futures. ¿Listo? Vamos a verlos. Ya esto, por supuesto, me está dando una señal. Ya vamos tres activos que parece están muy alcistas. Y esto, miren, y recuerden lo que nos decía ayer el capítulo de Lars Beat. Bien, el analista técnico, para volverse clarividente, lo que necesita es comparar todos los sectores. El sector de los bonos o las tasas de interés, ¿vale? El sector de los índices cruzátiles, el sector de las divisas, el sector de los metales. Cuando uno logra encajar todas esas situaciones, puede especular de una mucho mejor manera. ¿Vale? Vamos a poner esto en semanal, con el fin de predecir lo que se viene. Esto es diario, ¿está bien ya? Y cuatro horas. Miren esto. Todos los agrícolas están fuertes, pero fuertes. ¿Listo? Vamos a ver, ¿será que es que están cayendo los índices en este momento? Un momento, por favor, Spine. Su majestad, ¿no? Ok, perfecto, listo. Simplemente pensé que tal vez con la subida de estas de estos commodities agrícolas podía estar cayendo los índices. Vuelvo y repito, no tienen correlación. La correlación es mínima o casi nula, ¿vale? Mínima. Pero fíjense esto. Ya estamos viendo incluso en el trigo que también tenemos una excelente tendencia al alza. Este ya, bueno, el análisis técnico nos mostrará que tiene resistencias y demás. Pero el aprendizaje con todo esto es si yo realmente quiero pasar de ser un trader que especula a un inversionista, yo tengo que tener en cuenta todos los mercados posibles. ¿Listo? En este caso, entonces, tengo que tener en cuenta el mercado de los commodities agrícolas. Después los más comunes, lo que es el maíz, el trigo. Bueno, también faltaría, por ejemplo, el algodón. ¿Listo? Pongamos este último para finalizar ya con este, pues, una forma de cubrirse entonces uno. Maneras de negociarlos. CFD, por supuesto. ¿Listo? Y de Scotton. Y también a través de contratos futuros. ¿Listo? Obviamente el CFD lo que replica es, por supuesto, el contrato futuro. Porque estos son activos de bolsa. ¿Listo? Cuya cotización va a la Chicago Marketing Exchange. En segundo, miramos, por ejemplo, el algodón. El algodón. Vamos a ponerlo simplemente en el marco diario. Y fíjense, claramente, si yo le trazo una línea de tendencia, pues, ¿qué me dice esta línea de tendencia? Que claramente, vamos a tratar de tomar esto como un gapsito por acá, que claramente pongamos esto negro con buen grosor para que ustedes lo vean, pues, la tendencia del activo. Miren cómo después de una fuerte caída, primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto mínimo mayor, con una excelente proyección alcista, por supuesto que acá tiene una resistencia que la está vulnerando. Esto es algodón, trigo, maíz y frijol de soya que están alcistas. Esto no es coincidencia, señores. Esto también lo que nos está mostrando es que los grandes inversionistas también están entrando en este mercado. Y si lo están haciendo, no es porque consideran entonces que los índices a más van a caer. Es por algo. ¿Listo? Sebastián, en los inicios, cuando se negociaba un futuro, ¿se podía obtenerlo en físico? ¿Verdad? ¿Cómo la historia? No, claro, totalmente, Marcos. Incluso todavía se puede obtener físico. Cuando tú entras a la bolsa, por eso se te pregunta, ¿eres especulador o coberturista? Si tú lo obtienes todavía, te puedes llegar, tú pones tu dirección de entrega y especulas. Hay gente que especula, perdón, que se hace cobertura con dos productos distintos. Ejemplo, jugo de naranja y ganado. Sí, el ganado también es un producto que se usa mucho para la especulación, para la cobertura. Páster, este mercado es bonito, también es donde, donde podría, sí, es súper bonito, es súper interesante. La gente no le presta atención, dicen, ay, no, esto es muy aburrido y créanme que no es para nada aburrido. Es un mercado muy lindo porque es un mercado que nos sufre cuando, cuando todo se está yendo al piso o todo está al alza, este mercado se comporta de manera tradicional, ¿vale? Claro, que tiene momentos de lateralidad, eso lo tiene cualquier mercado. Eso simplemente tiene que ser un activo bien lleno, ¿listo? Buenas noches, para invertir en estos mercados ¿se utilizan lotes o cómo se maneja? Así es, Fernando, si tú inviertes, por ejemplo, en el CFD, del U.S. Cotton, pues inviertes con tus lotes dependiendo el broker y cómo define el margen. O la otra forma es a través de contratos futuros donde compras, por ejemplo, un contrato de algodón, dos contratos de algodón, ¿listo? Tampoco, sí, la verdad, no soy experto en las unidades del algodón. Pero sí, es un mercado muy interesante, se los recomiendo, por supuesto, no para que se especialicen en este mercado y solamente operen agrícolas, pero para que tengan en cuenta que si uno quiere realmente tener una cobertura estable, aparte del oro, porque el oro es la, ya creo que ya está, diríamos, trillado aquí en Colombia, ese metal, pues también hay otras opciones de cubrir, tampoco es el dólar americano, es, por ejemplo, este tipo de commodities. Eso sí, los invito a que lean un poco más, por ejemplo, a que entren a PIM, BISBORG, o cualquier portal de noticias y pongan qué noticias afectan, qué afecta la estacionalidad de la oferta o la demanda, porque por supuesto, aquí hay que mantenerse un poco más informado por el tema de los gaps, porque si yo, bueno, aunque miren que este activo tampoco tiene muchos gaps, vamos a verlo en cuatro horas, en una hora a ver qué tanto gap, no, un activo completamente normal, no veo, pues bueno, tiene uno que otro gap, pero pues las divisas, bueno, aquí sí hubo un gap, pero bueno, no vamos a irnos al gap, igual también ese gap puede haber sido el fin de semana y pues el fin de semana, por supuesto, cualquier activo financiero puede presentar un gap. ¿Listo? Perfecto, entonces con eso concluimos el tema, el tema, digamos, de los commodities agrícolas, estando en la PURS 500, los índices americanos no paran de subir, no paran, esto no para, vamos a ver el Nasdaq, lo he visto en Nasdaq hoy, el QQQ, máximos históricos nuevamente, todos los días rompiendo, esto pues señores, ya es preocupante, que ya empieza a preocupar un poco, pero bueno, es lo que tenemos, por supuesto, ¿qué pienso yo? Pues que esto va a continuar. Ya debe venir la corrección, al menos la corrección a línea de tendencia, aunque esa corrección ni siquiera sería válida para mí, necesitamos una corrección mucho más fuerte, pero pues es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos. Claro, 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 que los agrícolas son los menos volátiles, la verdad, mucho más volátil un euro dólar que un frijol de espoyaristo. Libra Gen, bueno, Libra Gen finalmente a mí me terminó sacando en breakeven, a ver, yo le entré por acá en esta cola de techo, ¿sí? Me llegó al 1 a 1, esto plus a breakeven, ¿listo? Y, ¡pum!, subió, y breakeven, ahí está subiendo, falló, bueno, digamos que no falló, porque alcanzó a llegar al 1 a 1, sigue estando en esa fuerte resistencia, el tema es que los movimientos de los activos últimamente ha estado un poco complejos, sigue estando en una zona de techos, por supuesto, está cobrando fuerza, está, digamos que la Libra, bueno, más que la Libra, el Yen está poniéndose muy, muy débil. Ya para negociarlo nuevamente a la baja, no sé, no sé, tendríamos que esperar un movimiento mucho más preciso, bajista, ¿listo? Pero no, no me interesa, la verdad que no me interesa mucho. Estaba viendo el dólar canadiense, cayó duro, pero está en una fuerte zona de soporte en cuatro horas, esto marca un múltiple piso, parece interesante para buscar un largo, porque estoy seguro que esto en cualquier momento rebota, miren esto, o sea, que esto quiere rebotar, esto quiere rebotar, el problema es que ha estado muy lento, muy lento, muy lento, y pues por supuesto, si los índices siguen subiendo, el dólar continuará cayendo. Guau, el kiwi no lo había visto, el kiwi no lo había visto, que se ve, este sí dio un excelente movimiento, aquí marcó un amartillo, y se fue muy bien el kiwi, lástima estuvo tan quieto acá, porque este era el que más me gustaba para compras, porque los otros están muy extendidos, pero después de la lateralidad, le perdí mucho interés. Más, te leí una noticia que el tío Powell tocaría el tema de los intereses como hasta el 2021, 2022 más o menos, así que imagínate, bueno, esperemos a ver qué dirá mañana el tío Jerome, el Librayen, ¿tuvo un gap en H1? No, acá no, acá no, Marcos, o yo no lo veo, hay algunos brokers también recuerden que tiene gap, ¿no? Tienen gap, Euro Libra en zona de soporte, vamos a ver el Euro Libra, Euro Libra, Euro Libra, uy, sí, está interesante, ese doble piso en H4, súper, múltiple piso, más que un doble piso, es un múltiple piso, en diario también, pues esto puede ser una ruptura fallida, y podría, por supuesto, estar rebotando, está interesante el Euro Libra, está interesante, vamos a ver qué, qué termina de pasar en la sesión asiática, vamos a ver el yen, listo, vamos a ver qué tenemos con el dólar yen, el dólar yen cayó, 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 pero espérense, ¿por qué en H4? Lo sigo viendo al sistema en H4, lo sigo viendo al sistema, no me gusta, el oro fue el que, me dio la sorpresa hoy, me dio muy, esto ya, ahora sí me gusta el oro, ahora sí, ahora sí, bueno, ahora no vaya acá ahora, en esa resistencia a morir, porque entonces nos daña todo, pero por encima de esta zona de resistencia, esto es un activo que yo creo que mañana va a tocar perseguir, nuevamente largos, y vuelvo y repito, hombro cabeza, hombro en H4, pero tenemos respeto de línea de tendencia, hay una tendencia absolutamente fuerte, Yuri nos pide Katjen, 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 llegó a doble techo, empezó a caer con máximos, pero cae muy lento, yo sigo esperando entonces que corrija hasta la zona del 80.031, no sé qué tan buenos sean los cortos, bueno, sí podría ser, podría ser buscar unos cortos en este Katjen, no es lo mejor, pero hay un doble techo en menos, listo, no tiene tampoco mucho espacio, pero yo creo que sería lo más interesante, de resto no ha habido mucho, creo que todo está súper quieto en el euro de Nueva Zelanda, es que estuve viendo que rompió la línea de tendencia en una hora, y se murió literalmente, se fue al piso, creo que también ya era necesario, y claramente por si el euro de Nueva Zelanda está muy fuerte, el euro no está tan fuerte, el euro está más bien débil, vamos a verlo, sí, ha marcado algo de debilidad en esa fuerte lateralidad, yo la verdad, pensé que esta semana ya la cosa iba a mejorar mucho, pero bueno, profe, ¿cómo lo ve el euro australiano? vamos a verlo, me imagino que está súper bajista, debe ser, debe estar súper bajista el euro australiano, no tengo euro australiano, sí, le iba a decir, está muy débil, muy muy débil, muy débil, pero ya hay un movimiento extendido en velas en H4, entonces eso puede hacer que rebote, ¿vale? australiano kiwi, rebote en canal alcista, no tiene mucha fluidez, bajista, bastante, bastante fluidez, rompió el soporte de H4, esto se va a ir, esto se va a ir y le queda espacio, muy buen espacio para la caída, libra neozelandés, eso no tengo, ese sí no lo tengo, espérame un segundito, libra neozelandés, libra contra el dólar neozelandés, diario, bueno, es un patrón alcista, hombro cabeza a hombro, en el marco de H4, la línea clavicular más o menos sería esta, sí, rompió línea clavicular, uy, esto está bonito para buscar un corto, muy interesante, ojalá haga el pullback, pullback, y aquí me iría a venderlo, me gusta, me gusta si hace el pullback, ¿vale? que ya está extendido en H1, pero con pullback, adiós, me gusta, me gusta ese, está interesante, libra neozelandés, libra dólar, libra dólar, subiendo fuerte, pero sigue estando en un rango, y no me gusta ese rango en el que está, no me gusta para nada, todavía no me gusta este activo, esos movimientos que ha hecho, están muy, 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 la verdad, no, yo creo que esperar un poco, aunque es el libra neozelandés, si tal vez me llame la atención, puede ser, puede ser, si hace el pullback, vamos a verlo, nuevamente H4, marquemosle las zonas, de, uy, si es que rompe un fuerte, fuerte nivel acá, bueno, pues acá tiene una zona, no tan importante, por acá más o menos, y en una hora, eso puede dar un 300, 400% de fluidez, lo cual está súper, bien señores, entonces, eh, nada, pues, era simplemente la clase sorpresa, de, del tema de los commodities agrícolas, espero que les haya gustado mucho, investiguen más sobre ellos, les mostré los más comunes, pero hay muchísimos más, vale, hay muchísimos, muchísimos más, entonces busquen, hay huevo de naranja, yo no, alguna vez los vimos, ¿no? el huevo de naranja, futuros de huevo de naranja, eh, también está el tema del ganado, bueno, hay muchísimas, muchísimas otras alternativas de inversión, ¿listo? este se me escapó, rebote perfecto en el 38.2, y subió 100 pips, ah, la verdad que este se te había escapado, miren como el USDCAD está rebotando bonito en ese soporte de H1, me gusta, la plata, David, listo, vámonos para la plata, vamos a ver, creo que no está haciendo nada interesante esto, es que me preocupa que esa, esa vela de la plata y la vela del oro, no es una vela de corrección, es una vela de caída, pero bueno, hay que esperar, esperar porque la asiática siempre y con sus mentiras, entonces no quiero que, no quiero pues que nos asustemos por, por lo que haga en la asiática, ¿listo? Muchísimas gracias por tu comentario, Yuri, eh, con muchísimo gusto, gracias Ronald, un abrazo para todos, nos vemos mañana en una sesión abierta de preguntas y respuestas, como siempre un placer, y pues la invitación es, por supuesto, a que, eh, pasen de la especulación a la inversión, y para eso hay que, por supuesto, eh, hablar de coberturas, claro que sí, Denise, con muchísimo gusto, un gran abrazo para todos, nos vemos entonces mañana jueves, ¿listo? Vale, Jessica, con mucho gusto, cuídate mucho, chao, chao. 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 Chao.